Eh, Guaynavichi. Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo. Y ahora andamos. Diplo, Diplo diplomático. Este es automático, quiero darte cástigo. Pero andamos Diplo, Diplo diplomático. Tú con tu chistre elástico, yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático. Este es automático, quiero darte cástigo. Pero andamos Diplo, Diplo diplomático. Tú con tu chistre elástico, yo quiero darte látigo. Porque quiere pot La cortesía no me permite Darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda que me haga daño Tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite Que a ninguna le da la talla ni le compite Pida lo que quiera, le doy lo que necesite Pero no se precipite, mejor recapacite Que andamos Diplo, diplomático Este es automático Quiero darte castigo Pero andamos diplo Diplo, diplomático Tú con tu chistro elástico Yo quiero darte el fin ¡Viva esta que! 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 ¡Gracias!